Vamos a cocinar panceta de cerdo y la vamos a servir con ensalada y papas con tomillo y limón. Cuando utilizamos panceta en nuestras recetas, generalmente la hacemos frita para hacer chicharrones. Hoy vamos a cambiar la receta y te la voy a enseñar a hacer en el horno de una manera fácil y rápida. El primer paso para nuestra receta del día de hoy es sazonar esta panceta, esta barriga de cerdo con suficiente sal y pimienta. Para eso vamos a cortar un poco la piel sin llegar a la carne. Y le hacemos otro corte de esta manera. De esta manera la vamos a sazonar con sal y pimienta. Y repetimos el procedimiento. Continuamos con la pimienta. Lo ideal es poder sazonar esta carne mínimo una hora antes de llevarla al horno. Apenas hayamos dejado sazonar la carne durante mínimo una hora, la vamos a llevar al horno. Mientras tenemos la panceta en el horno, vamos a listar los otros elementos de nuestro menú. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, me dejes todos tus comentarios y le des like a este video. Tengo agua hirviendo con suficiente sal y voy a cocinar las papas durante unos 20 minutos aproximadamente porque son pequeñas. Mientras tenemos la panceta en el horno y las papas cocinando, vamos a listar la ensalada con la que vamos a servir este menú. Para esta receta voy a utilizar chirivía, que esto es como un tipo de zanahoria. La vamos a pelar y luego la vamos a pasar por la mandolina. Cuando tenemos las láminas que sacamos en la mandolina, las vamos a cortar en julianas. Las vamos a poner en este tazón que es donde vamos a armar nuestra ensalada. A continuación voy a cortar la lechuga y apenas tengamos la lechuga cortada, la vamos a poner en agua fría con vinagre para lavarla y desinfectarla. Y la vamos a dejar sumergida en la mezcla de agua con vinagre un par de minutos. Mientras lavamos las lechugas, podemos ver cómo va la panceta. El siguiente paso es retirar el agua y centrifugar muy bien las lechugas. Y en este punto ya podemos empezar a armar nuestra ensalada. Y aquí ya tenemos lista nuestra ensalada que la va a mantener en refrigeración hasta el momento de servir. El siguiente paso es alistar la vinagreta con la que vamos a servir nuestra ensalada. Para eso tenemos vinagre de jerez, jengibre finamente picado, salsa soya, miel y aceite de oliva. Infusionamos un poco el jengibre con el vinagre de jerez y la soya y luego le vamos a empezar a agregar el aceite. Sazonamos con sal y pimienta. Y por último le vamos a poner miel. Mezclamos muy bien todos los ingredientes y las vamos a guardar hasta el momento de servir. Y ya vamos a revisar las papas para saber si las podemos retirar. Con la punta del cuchillo vamos a verificar si ya están. Ya están blandas, las vamos a retirar. Las sacamos del agua y las vamos a poner en una refractaria para sazonarlas con el zumo de limón, aceite de oliva y tomillo. Y por último les ponemos un poco de sal. Ya aquí quedan las papas listas para ponerlas en el horno unos 15 minutos antes de servir. Ya la panceta tiene media hora en el horno, les voy a mostrar cómo está. Ya aquí la piel está crocante. Volvemos a poner la panceta en el horno. Ahora voy a bajar la temperatura del horno para que la carne se termine de cocinar. Cuando llevamos nuevamente la panceta al horno, bajamos la temperatura a 325 grados Fahrenheit. A partir de ese momento calculamos el tiempo de cocción teniendo en cuenta que son 25 minutos por cada 500 gramos de peso. Ahora vamos a poder llevar las papas al horno y vamos a revisar la panceta a ver cómo está. Y en este punto ya podemos retirar la panceta del horno. La vamos a dejar reposar un par de minutos y estamos listos para servir. Como les explicaba anteriormente, el tiempo de cocción se calcula de acuerdo al peso, pero también lo podemos hacer de acuerdo a la temperatura. Vamos a verificar la temperatura interna de la carne que tiene que estar por encima de 65 grados. Y ya tenemos todo listo para servir. Empezamos con la ensalada. Servimos la panceta y por último las papas. Podemos acompañar nuestro plato con un poco de limón. Y ya al momento de pasar a la mesa vamos a poner la vinagreta a la ensalada. Un poquito más de aceite de oliva sobre las papas. Y de esta manera terminamos nuestra receta del día de hoy. Esta panceta hecha en el horno, servida con ensalada y papas con tomillo, aceite de oliva y limón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!